Hola a todos, bienvenidos a Juerameceros, el día de hoy estamos transmitiendo directamente desde México On Board, el meetup más grande de la Ciudad de México, y nos acompaña Osvaldo. Osvaldo fue el ganador de Carcassonne, y por lo tanto, enséñanos Osvaldo a dónde te vas. Pues nada más y nada menos que a ese. Perfecto. Se va a la Essen Spiel, es la feria más grande de juegos de mesa en el mundo, en Alemania, y ya sabemos que esos alemanes no tienen mucho que hacer durante el invierno, y por eso juegan a juegos de mesa durante toda esa época. Osvaldo nos va a ayudar con colaboraciones de esta feria, nos va a estar transmitiendo en vivo directamente fotos, va a hacer algunos videos, algunas colaboraciones, y pues vamos a estar transmitiendo directamente en vivo, bueno no en vivo, pero directamente desde allá, lo más rápido posible para Juerameceros. Cuéntanos Osvaldo, ¿estás emocionado? La verdad sí, porque ya la fecha está próxima, yo me voy el 6 de octubre, y la feria de juegos empieza el 8 y termina el 11, o sea, van a ser 4 días totalmente de locura, donde va a haber muchos juegos de mesa. Entonces, aquí el buen Mariano de Juerameceros tiene una lista bastante pretenciosa y juegos muy interesantes que van a salir, por lo tanto yo voy a tratar, o ese va a ser mi reto, de llevarles a ustedes las novedades en este caso, y les voy a explicar un poco de qué trata cada juego. Sí, perfecto, pues muchísimas gracias Osvaldo, estén pendientes, Osvaldo va a estar transmitiendo desde allá, estamos muy contentos de que nos colabore, es el director ejecutivo del Club de Juegos de Mesas, esta primera, pues cómo se puede decir, la primera combinación de Club de Juegos de Mesa, y Juega Meseros, transmitiendo directamente desde ESEN para todos ustedes, así que, pues muchísimas gracias Osvaldo, vamos a estar esperando todos tus reportajes, queremos ver muchos juegos, la verdad, y pues agradecemos mucho esta oportunidad para traernoslos lo más rápido posible. Ok, está muy bien, está muy bien, esperemos que todo salga muy bien, y que las traiga, pues obviamente a todos muchas opciones, y pues diversión, para que tengan garantizado, o ustedes puedan ver esta serie de material que les voy a tener, para que puedan elegir los juegos próximamente, o a futuro, en sus tiendas especializadas, y aparte, que Mariano les recomiende, a ciencia cierta, cuáles son los mejores de esta lista que yo les voy a tener para todos sus jugos. Perfecto, pues muchas gracias Osvaldo, nuevamente. De nada, nos vemos en la próxima, recuerden que en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa, ¡adiós!